Entonces, este tipo me estaba usando solo para su propio beneficio. Bajar, ¿sabes lo que pienso? Pero prométeme que no te vas a enojar conmigo, ¿está bien? Está bien. Escucha, no creo que él te haya buscado solo para sacarte información. Para mí está claro que tú le gustas bajar, si no porque habría insistido. Pero tú no lo entiendo. No sé, Gus, no lo sé. Lo único que sé es que no quiero volver a verlo en mi vida. Bajar, ¿por qué estás haciendo esto? Dale una oportunidad. ¿Qué tienes que perder? Corre, corre. ¡No me atraparás, abuela, no me atraparás! Cuidado, te puedes caer. Ven aquí, preciosa. Me agoté. ¿Cómo es esto? La niña está levantada y su madre aún duerme. ¿Qué clase de maternidad es esa? No lo entiendo. Bueno, papá, por favor, desayune. La más dulce de las madres. Buen provecho, abuelo. Gracias, hija. ¿Qué pasó? Encontré un trabajo, así que cuidarás a tu nieta. Lo siento, cariño, ahora no puedo. Pero mamá, si vas a caminar, Dafne puede ir contigo también. A ella le encantaría. ¿Cierto, Dafne? Ven, déjame darte un beso. ¿A qué hora llega mi papá? ¿A qué hora llega mi papá?